Hola, mi nombre es Jesús Severa. Tengo 23 años y viví en Gran Peri, Texas, en los Estados Unidos. Gran Peri es una ciudad muy grande y moderna en constante crecimiento con muchas cosas que hacer. Me gusta vivir aquí porque hay muchos lugares para comer y comprar y muchos lugares divertidos para estar. Como el cine o la biblioteca. Soy un hombre de estudiar media y muy delgado con convela, castaño y ojos moranos. Soy muy amable y paciente y me encanta esta rodera de diente. Los fines de semana me gusta y a la siena era una linda restante. Estoy muy interesado en ir a la escuela en la biblioteca algunos días. También me encanta andar en paciente y jugar a la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!